Los vecinos de un edificio de la localidad valenciana de Torrent dicen estar hartos por los desperfectos que presenta el inmueble. El edificio contiene numerosos daños que van desde suelos abombados y puertas que no cierran, a otros más preocupantes como voladizos de los balcones que se desprenden o barandillas no ancladas. Por ello los inquilinos están tramitando una denuncia contra la constructora, en la que reclaman casi un millón de euros para la reparación de daños. Las filtraciones del garaje, el tema de los suelos, el tema de reparar todas las balconadas del edificio, todas las piezas, los revestimientos del suelo de los balcones, e incluso el tema del ladrillo caravista de fachada, toda esa reparación sube a eso, a cerca de un millón de euros. Los vecinos no entienden que en un edificio prácticamente nuevo puedan pasar estas cosas y temen que la problemática se agrave con el paso de los años. En la casa tengo la mayoría de vecinos, que son los suelos y luego pequeños detalles, por ejemplo la puerta de entrada se me cae, me ranza, no abre bien, no cierra bien. El inmueble alberga viviendas de protección oficial sorteadas por el Ayuntamiento de Torrent. Aún así, los vecinos se quejan del precio excesivo marcado por comprar una de sus casas. Defectos en el suelo, tengo defectos en las puertas, en la pila del lavabo, bastantes que no quisieron arreglarme. Los vecinos aseguran tener miedo de que cascotes u otros materiales más pesados puedan caer desde lo alto del edificio y causar daños humanos. Baldosas de los balcones que se están desprendiendo y caen a la calle, algunas barandillas de los balcones exteriores que dan a la avenida principal, que están fuera de la estructura de hormigón y cuelgan del balcón. Por su parte, el Ayuntamiento asegura que la problemática debe solucionarla la promotora del inmueble.